Millos, los azules o el más veces campeón, son solo algunos de los nombres con que se conoce a Millonarios Fútbol Club, equipo de primera, fundado un 18 de junio de 1946, lleva en su palmarés 14 títulos de liga y 3 de copas, convirtiéndose en el equipo con más títulos en el fútbol colombiano. Aquí la hinchada más grande que tiene Colombia es la de Millonarios, una hinchada muy exigente, la hinchada es complicada, como lo dicen acá, es muy jodida, pero ellos siempre están ahí, siempre con nosotros en la buena, en la mala, van a todos lados. A veces no van porque a veces la mayor no permite eso porque siempre que vamos con Nacional o con otros equipos, siempre hay conflictos entre bandas, entonces a veces no lo dejan ir al otro estadio, pero para donde vamos, van ellos. Ser hincha Millonarios es un estilo de vida, es pasión, es amar al equipo desde el corazón, ser hincha Millonarios es llevarlo en la sangre azul. Millonarios es pasión, Millonarios es amor, Millonarios es felicidad, es alegría, es tristeza, es apoyo y es como una familia. Que ser parte de Millonarios es un orgullo, estar en el equipo más grande del país, en el más veces campeón, tenemos mucho amor por esa camiseta, mucho amor, demasiado. Millonarios es un equipo grande, un equipo que históricamente siempre ha sido ganador, es el equipo colombiano que más veces ha quedado campeón, Millonarios marca una historia como uno de los equipos grandes y potentes del fútbol colombiano. Para mí es algo muy grande, Millonarios es el equipo más ganador en Colombia, un equipo que tiene una gran afición y que afortunadamente pudimos conseguir un logro muy importante que fue la 14 estrella que después de 24 años todo el mundo la anhelaba. Es una responsabilidad grande, al saber que venía a esta institución como lo es Millonarios, que es muy grande, sabía que tenía una responsabilidad grande, porque ya llevaban un año que no clasificaban, que le hacían muchos goles. A lo que ellos buscaban era que llegara alguien a la defensa que pusiera orden. Entonces igual al saber que cuando yo estaba en Panamá, al saber que me iban a contratar Millonarios, yo dije sí de una vez, pero al decir que sí, sabía que tenía una responsabilidad grande por lo que era esta institución, por lo que eran los hinchas, aquí es muy complicado con los hinchas. Y bueno, yo me metí eso en la cabeza, que tenía que trabajar duro, que llegaba a esta institución, que tenía que sacar campeón a este equipo. Como siempre lo he hecho en los equipos que voy, siempre voy con esa mentalidad de entregarme al máximo, de dar todo, de sacar el equipo campeón donde vaya. Y yo creo que así fue, llegué acá, el profe me dio la confianza de ser titular, los compañeros me acobijaron bien, los directivos, todo, entonces sentí ese apoyo, entonces estuve más relajado, igual tampoco por la altura, porque ya yo ya tenía tres años jugando acá en Bogotá, ya venía de la equidad, de jugar seis meses, entonces yo creo que cuando llegamos acá, cuando yo llegué, llegó también el profe, y en ese momento nos trazamos unos objetivos, que bueno, la Copa Sudamericana, la Copa Colombia y la Liga, entonces que teníamos que quedar campeones de los tres. Yo creo que se hizo un torneo muy importante en la Sudamericana, llegamos hasta semifinales, hicimos un torneo espectacular, en la Liga también, yo creo que se logró muchas cosas, y cada día que íbamos ganando partidos, cada vez se iba trabajando más duro, nos consolidadamos mucho, el equipo era muy fuerte mentalmente, físicamente, todo, era una familia, el equipo estaba muy unido, entonces yo creo que todo eso, la unión, la familia, todo eso nos llegó a lograr lo que queríamos, que era salir campeón, y la gente que quería la estrella 14, y yo creo que hice una buena campaña el año pasado, y por eso que los hinchas aquí, en realidad me quieren mucho, y yo hablando con muchas personas, y ya muchos periodistas me lo han dicho, que es difícil aquí en Bogotá, que quieran a un jugador, como la gente me quiere hoy en día, entonces yo creo que me he ganado el cariño de la gente, por las entregas, por cada vez que entro a la cancha, no hay ni un balón por perdido, por ser agresivo, por sacar mi arco en cero, entonces yo creo que por eso me he ganado el cariño de la gente, entonces espero este año también seguir así, seguir así, seguir trabajando duro, sacar este equipo campeón, como lo hice el año pasado junto a mis compañeros, entonces yo creo que vamos por un buen camino, este año por ahí las cosas no nos han salido muy bien como el año pasado, pero yo creo que así es el fútbol, en el fútbol hay tropiezos, y entonces uno tiene que afrontarlo, para eso nosotros somos jugadores profesionales, entonces tenemos que ser fuertes mentalmente, y para eso estamos, yo creo que estamos en un buen momento ahora mismo para recuperar todo eso. De todos los años que he estado acá, siempre me he ganado un respeto, porque cada vez que, como se lo he dicho, entro a la cancha, soy un jugador agresivo, me gusta hacer respetar mi zona, no hay ni un balón por perdido, las cosas me han salido bien, entonces yo creo que a pesar de todos estos años, de todo el equipo que he llegado, también he salido campeón, y yo creo que por eso me he ganado un respeto, y mis compañeros igual ellos me respetan mucho. Y con Román las palabras sobran, es el mejor central del fútbol colombiano, en este momento es indiscutible, no tiene reemplazo, tenía para irse para Palmeiras, como muchas opciones, pero él por su sentido de pertenencia con Millonarios, porque lo pedimos, de que siguiera acá con nosotros, Canalero es, como amigo, es un monstruo, y como jugador es excelente. Vamos con la Vía de España con el canal, la Vía de España. En especial, Román es primero amigo, y segundo es un gran jugador, un jugador que es muy importante para este equipo, llegó a este equipo, le dio una gran solidez, y es tanto que cuando él no está, se nota la diferencia y el cambio sin él en la cancha. Usted a Román lo ve como una persona ruda por su tamaño, su fuerza, pero es una persona muy humilde, muy dada a sus compañeros, muy protectora, que siempre está respaldándonos y ayudándonos en lo que nos editemos, y le encanta compartir con nosotros. Nosotros a Román lo estimamos y lo queremos mucho. Román es un líder, ¿no? Es un líder de un grupo humano, es un líder que ordena, que organiza, es un líder con el balón también. En el fútbol hay dos clases de líderes, es el que ordena, el que habla, y el que no habla, pero con el balón trabaja y funciona. Para mí Román tiene de las dos características de liderato. Es un jugador que ha sido referente aquí en la institución de que llegó, que ha marcado diferencias, que ha dado solidez a un grupo humano por el cual estamos trabajando por objetivos, como lo conseguimos el año pasado a ser campeón. Hoy estamos igual consiguiendo la posibilidad de clasificarnos y volver a perder el título. Es un jugador que ha marcado y ha sido referente dentro de nuestro grupo, de nuestra institución y como compañero y como persona, ni hablar, ¿no? Colaborador, nunca ha estado con mala cara para trabajar, nunca está indispuesto, siempre está con la alegría y con la predisposición para hacer los trabajos y para hacer lo que el cuerpo técnico disponga a hacerle una sesión del entrenamiento y de los partidos. Román se ganó el corazón de todos los hinchas por ser entregado al equipo y a su hinchada. Román Torres ha sido una persona que se ganó el corazón de la hinchada desde que llegó, nos dio la estrella 14 y es un guerrero tanto aquí como en su país y definitivamente que tiene el corazón de toda la hinchada de millonarios. Román es un niño con cara de malo, pero igual que toda esa apariencia que tiene, que la meta de la cancha, que meta miedo, pero fuera de ella, en lo personal, yo lo quiero mucho, acá todo el grupo, al canalero, al panameño, como le decimos, al brother, es demasiado bueno, es un niño bueno. A toda la gente chorrito, un abrazo, Dios los bendiga. Nosotros siempre estamos haciendo fuerza y más aún yo, porque tuve la oportunidad de jugar con varios jugadores de la selección, cuando iniciaron en el fútbol colombiano, que fue su plataforma, me tocó jugar con Felipe Baloy, jugué con el Gavilán, jugamos en la misma posición cuando él tenía 18, yo tenía 17, yo tenía 18 años y con muchos más jugadores de la selección, entonces siempre estamos haciéndole fuerza para que clasifiquen, siempre que llegan de la selección preguntamos cómo le fue, estamos pendientes de él y de todos los amigos que tenemos, porque también somos amigos de Blas, también jugué con Tejada, entonces siempre hay una amistad bien interesante con toda esta gente que juega en la selección.